... Yair Rodríguez con Elis Regina Yo no soy un fanático de las primeras ediciones ni nada pero en este caso es una primera edición de Dois Navosa del año 66 66, 67 tiene lo interesante que además de ser primera edición es mono y como todos sabemos el estéreo destruyó la música y es un placer escuchar los discos que estaban hechos en mono originalmente como también los de los Beatles y este disco me lo compré hace una semana atrás y le estamos metiendo caña ahí para abajo Yo he reboleado muchos discos por la ventana de mi piso 15 en la calle Esturiza y Libertador cuando me dediqué a solamente a escuchar punk rock de ahí volaron varios discos de Rush y de Led Zeppelin los de Rush los compré de vuelta, los de Led Zeppelin no pero este disco me pasó algo muy particular que Joe Jackson era de mis bandas favoritas de esos que se llamaban New Wave junto con The B-52s y Divo Este disco es un disco que se llama Jumping Jive es un disco de swing y de Dixeland y de jazz imagínense mi cara que para poder comprarme un disco en aquella época había que juntar plata durante muchos meses y como no lo podías escuchar de antemano caí con este disco y pensando que iba a ser pura New Wave como Beat Crazy, I'm the Man o Look Sharp en este caso es solamente jazz lo cual me quería matar literalmente pero lo aprendí a apreciar porque esta edición que ven aquí es de Mimi Maura y era uno de los discos que teníamos en común en su colección y la mía así que esta edición que ven acá es la de Mimi la mía probablemente haya volado por la ventana